Sí, la verdad que fueron 15 días de espectáculos gratuitos para todos los vecinos de San Fernando. La puesta del municipio año a año se va superando porque la convocatoria y las expectativas de la gente crece. Y hoy lo vemos acá reflejado en el cierre, con un trabajo de tres meses. La verdad que felicitar a todo el equipo de cultura del municipio, cómo ha trabajado, a las áreas que ha colaborado, espacios públicos, todo para poder hoy tener esta puesta en escena del cuento Caperucita Roja, con miles y miles de vecinos hoy participando desde las 6 de la tarde. Esta convocatoria durante los 15 días ha superado las expectativas, más de 110 funciones hemos tenido para los vecinos. Con el cierre este hoy acá en el museo, más de 25.000 personas pasaron por todos los espectáculos. Así que bueno, quiere decir que todo el trabajo que estamos haciendo del municipio, los vecinos lo reciben. Trabajaron los artistas bajo la temática de Caperucita y el Lobo. Son más de 37 artistas que participaron en la muestra, una convocatoria grande. Algunos artistas de San Fernando y otros de otras localidades que vinieron también. Hicimos como dos espacios, la Casa de la Abuela y el Bosque Tenebroso. Así que bueno, la idea es que el espectador pueda generar todo un recorrido, ir viendo las obras, además de las teatralizaciones también que tenemos, que bueno, hace que todo sea más interesante. La verdad que esto, la cosa más linda que San Fernando está dando para los chicos, ¿viste? Una cosa muy importante es lo que hoy estamos disfrutando acá en San Fernando. Se disfruta mucho y es muy lindo que hagan esto para los nenes, y gratuito, ¿no? Que es lindo, es lindo ver gente que se preocupa por esto. Está muy linda, muy interesante, me gusta mucho. Caperucita, Lobo, la historieta, se disfruta. Aparte que no hace frío, está ideal la noche, muy lindo está hoy. La verdad que está muy lindo, todo re bien, no sé, el vestuario, la historia, todo re bien montado. Está muy bueno. Aparte el lugar es hermoso, así que nada, está bárbaro. Súper interesante, muy lindo, muy lindo. Es tanto para adultos como para niños, re lindo, muy lindo, lo felicito. Es importantísimo para el vecino porque lo que cuesta ir a un teatro, la salida entre el auto, el micro, todo, hoy tener todos estos espectáculos gratuitos durante 15 días y hoy un cierre así de primer nivel como tenemos hoy en el museo y que los artistas sanfenandinos hayan participado porque fueron todos ellos en los espectáculos las 34 compañías de San Fernando y artistas acá que han trabajado durante meses presentando proyectos para hoy tener este cierre. La verdad que un orgullo lo que hemos trabajado durante todos estos meses para tener estas 15 días de vacaciones de invierno en el municipio de San Fernando.